La Universidad del Valle, la Alcaldía de Florida y la Fundación Caicedo González sellaron el acuerdo para la creación de un nodo de la universidad en el municipio de Florida. Inicialmente la nueva sede de la institución ofertará los programas académicos, administración de empresas, contaduría pública, tecnología agroforestal y tecnología agroambiental. Sin embargo, se espera que en un futuro próximo aumente la oferta de carreras profesionales. Bueno, venimos a visitar las instalaciones del centro recreacional que ha tenido la Fundación Caicedo González aquí en Florida, las que se van a habilitar a través de una donación que esta fundación le da a la Alcaldía Municipal para que aquí funcione el campus universitario de la Universidad del Valle en el Nodo Florida. Hicimos un recorrido por sus instalaciones, determinamos qué adecuaciones se requieren, pero en general es un espacio adecuado al que le falta muy poco, con esas pequeñas adaptaciones para que pueda comenzar a funcionar la oferta educativa de la Universidad del Valle aquí en Florida, que fue un compromiso que con el alcalde asumimos hace algunos meses y que estamos trabajando en que se pueda implementar para que haya acá en Florida programas de pregrado, en administración, en contaduría, en temas que tengan que ver con tecnologías agroambientales, el programa de tecnología agroforestal, posteriormente otros programas y también hemos pensado que es muy importante que este campus lo empecemos a usar prácticamente desde ya y hemos acordado en este escenario hacer una programación de capacitaciones, de eventos de distinto tipo, dirigidos a emprendedores, a líderes comunitarios y sociales, también hacer cada 15 días un viernes de la cultura, con participación de grupos artísticos, culturales de la Universidad del Valle, también de aquí mismo de la propia municipalidad, en fin.